pues aquí seguimos en el rincón de la cantina aquí con héctor y su amigo el rulo brindando por los como dicen win of change dirían los scorpions sí pues no si yo no sé esa época yo creo digo me gusta la música así como rucona así suave pero no sé también los cambios fueron de rucones nada de jóvenes aquí nos referimos amigos a los cambios que nuestro bien ponderado querido eficiente y amable presidente enrique paña nieto hizo en esa semana oye yo creo que ya con tanto relajo que traen el tema del dólar todo lo que nos explicó en economía la conductora andrea legarreta quiero que aprendí más de economía en este último bueno es que a ella le pagaron en dólares por hacer el comentario para nada y más a la medida que está ahorita el dólar que hoy amaneció a 19.20 hombre pues está verdaderamente pero bueno esa es otra cosa lo que estamos hablando es sobre los cambios en el gabinete federal creo que normalmente cambios pues vienen de manera natural en ciertos momentos que se tienen que hacer de ajuste estamos pasando el medio la mitad la mitad del sexenio que era conveniente serán y más dicen ánimas algunos pero bueno pero lo extraño aquí y que a mí me llama la atención no sé si compartes esta opinión es que en ocasiones como tal ocurrió aquí también en chihuahua que de pronto al de comunicación lo cambian y lo hacen del registro civil cosa que no sabemos si es abogado o no pues hoy también nos dan una muestra de que algo está ocurriendo no porque pasa el director del índice a dirigir a pemex entonces yo lo que no entiendo es si es un todólogo o a lo mejor necesitan ya hacer operaciones más precisas del manejo en agonía los barriles se necesita y la gente tiene que ir a revivarlos a ver qué es lo que va a hacer entonces pero sí me parece que en ocasiones a reserva de estudiar a mayor fondo el cómo le puedo llamar el currículum si es que hay razones académicas y técnicas para hacerlo pero también hay que decirlo o sea yo creo que se tiene que dar con mucha serie además que sí efectivamente el problema que se está generando en la economía en general de el pueblo mexicano el gobierno federal pues nos tienen una condición bastante compleja y los economistas de verdad lo que manejan es que este 2016 pues sí que se tienen que hacer algunos ajustes importantes porque luego van a venir una sacudida tremenda por todo lo que está pasando en rusia en china aunque andrea legarreta diga que no pero que efectivamente vienen a impactar de manera negativa en los mercados internos de méxico todo mundo comenta dentro de las columnas políticas que realmente la salida pues del que el director de Pemex obedece precisamente a la caída en este caso del precio del crudo que anda ya casi un 70% de caída y bueno volvemos a la pregunta el que era director del IMSS que puede ir a hacer realmente al respecto o que fue lo que dejó de hacer el director de Pemex como para que esa sea la razón realmente fundamental por el cambio no creo que como tú bien dijiste si se van los cambios hay que buscar mejorar este y hacer más eficientes sin duda las empresas en este caso el gobierno pero volvemos a lo mismo y ese es quizá el cuestionamiento que haríamos aquí desde el rincón de la cantina hasta cuando seguiremos soportando o viendo tolerando que los funcionarios públicos sean todólogos lo mismo saben de economía que de salud que de deportes que luego de comunicación incluso luego también se van al senado o sea no hay realmente una preparación ni tampoco un profesionalismo en el cual digamos bueno se han dedicado a esto y han estado exclusivamente en esa área y por eso son especialistas en ella así es lo bueno que es como ocurre en canadá y en otros países donde realmente quienes son los ministros de las distintas áreas del gobierno pues tienen una preparación no solamente política sino que tienen una preparación verdaderamente importante en el ramo de al que se van a desarrollar o sea si es alguna del secretario de salud que también en este caso se cambió que me parece que ahí el ex rector de la una va para allá y que creo yo que puede ser algo interesante porque bueno que él tiene una carrera este sobre ese aspecto y yo sí considerar que en su momento lo que ocurre en otros países lo que deberíamos de empezar a hacer aquí en méxico o sea que la gente conozca no es que no puedan aprender lo que lo puedan dar pero que sean especialistas en un tema en específico entonces hay que esperar ojalá hay que vamos a darle el beneficio de la de la duda no pero si no queda desapercibido pues la opinión que se da en este sentido porque pues muchas veces méxico lo que pasa en este desliz económico en estos problemas que se dan en la sociedad a través generados muchas veces por la inexperiencia que tienen en el manejo pues de las políticas públicas en el país bueno pues un llamado desde aquí también a los aspirantes a la gobernatura ojalá que tomen en cuenta esto y realmente la gente que va a integrar el gabinete que resulte ganador pues sea la gente que realmente reúne el perfil adecuado para desempeñar la tarea recuerde 164 de easy global media redes sociales aquí aparece por ahí para cualquier comentario de sugerencia queja bueno nos seguimos aquí así es en el rincón de la cantina si no nos vemos nos escuchamos y y y y y y y y y ¡Gracias!